Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón vaquero y una canción ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero y navegar Y se marchó y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió que había otras y pintó estelas en el mar Y se marchó y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió que había otras y pintó estelas en el mar Su corazón buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron de fe con los demás Y se durmió y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó la viola Y pensó, hoy debo regresar Y regresó y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos, hay natal Azules como el mar Y se volvió y se volvió Unos ojos, hay natal Azules como el mar Y se marchó Y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió Que había otras y pintó estelas en el mar En el cielo descubrió